Buena noticia para Laboratorios La FEDAR, aquí en la ciudad de Paraná, porque exportará medicamentos a Rusia, perdón, a Turquía, y estamos en comunicación con Pablo Esnaola, que es director de operaciones de La FEDAR, ante esta información. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es querido, un placer. Bien. Bueno, cuéntenos cómo fue que se dio este contacto, concretamente con Turquía, para que se pueda dar la exportación de los medicamentos. Bien, la verdad que es un proceso muy largo. Los medicamentos pertenecen a una industria que es regulada, donde hay que pasar por un proceso de registro y un montón de pasos regulatorios a cumplir antes de concretar la venta. En este caso de la tetravenacina, que es el producto que vamos a exportar, es un producto muy benicho, que está indicado una patología en el sistema nervioso central, un producto de mucho valor agregado. Para tener una idea, somos solamente tres laboratorios los oferentes aquí en Argentina de este producto. En el momento que nosotros lo lanzamos éramos dos. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue su lanzamiento? El lanzamiento nuestro es anterior al 2016. Y esta oportunidad de negocios en Turquía la relevamos junto con el equipo interdisciplinario que tenemos para mercados externos, allá por 2017, una serie de campañas de marketing relacional que nosotros hacemos. Luego, en 2018, nos tocó viajar a Turquía como para concretar este negocio y otros que vienen atrás con este mismo aliado y con otros partners de allá del territorio turco. Y bueno, y así llegamos a hoy a concretar la primera operación. Estas exportaciones, ahora hablamos en concreto de Turquía, pero ya el laboratorio hace tiempo que realiza exportación de medicamentos a distintos países. Sí, correcto. Este es un proceso de internacionalización que lleva, te diría, el laboratorio tiene un poquito más de 25 años y esto lleva casi tantos años como tiene el laboratorio. Y actualmente estamos presentes en casi 44 países de lo que es Latinoamérica, Asia, este de Europa y África. Y este último de Turquía, ¿qué lugar ocupan en importancia de los países que reciben medicamentos? Es para nosotros un hito muy importante porque, bueno, viste que Turquía es un país que está posicionado en dos continentes, está una parte en Asia y una parte en África. Por lo tanto, bueno, junto con algunos otros países como Azerbaiján, Turquistán, Serbia, constituyen algunas de las oportunidades que nos permiten poner un pie en Europa, ¿no? Que es un área con barreras regulatorias muy altas. Este primer envío, ¿en qué consistió? ¿En cuanto a cantidades? ¿Qué se puede conocer? Consiste, bien, consiste en el envío de 340.000 comprimidos de este producto. Y esto es en el marco de un negocio que es más importante, que está en torno al millón de comprimidos para esta primera operación, ¿no? La expectativa es que esto se repita como mínimo para tres años. Y luego, atrás de este, viene otro producto también indicado en el sistema nervioso central, que es el Clovasam. Y, bueno, ahí tenemos una gran intuición de seguir consolidándonos en territorio europeo y asiático. Y decir que, bueno, el desarrollo del producto es enteramente local. ¿Esto sucede aquí en Paraná, en el laboratorio ubicado aquí muy cerquita, ¿no? Frente al autódromo. Completamente. Nosotros somos una pyme familiar con más de 200 colaboradores. Lo que es la parte de I más D es un área que nos distingue mucho. Somos muy rápidos y muy buenos desarrollando productos. Tenemos varias decenas de profesionales que trabajan en lo que es la parte de desarrollo. Tenemos un laboratorio recientemente inaugurado que tiene más de mil metros cuadrados cubiertos. Y ahí desarrollamos, como te comentaba recién, productos que en general tienen un nivel de diferenciación y de valor agregado muy alto. Es importante, entonces, también para la región que estas cosas sucedan. Sí, sí. Incluso hay una buena integración con lo que son las universidades locales, con la carrera que nosotros mismos, nuestro fundador Ricardo Guimarey, fundó junto con la Universidad Local de la Tecnicatura en producción y control de medicamentos, ¿no? Muy bien. Bueno, felicitaciones entonces por esta primera operación a Laboratorios La Fedar. Pablo Esnaola, director de operaciones de ese laboratorio, gracias por este contacto. No, por favor, un placer. Hasta luego. Chau, chau. Atención a los fanáticos de la astronomía, pero a todos en general, ¿eh? Porque es un fenómeno que no se da.